En el barrio El Centro de la Unión, sobre la tercera calle Oriente, frente al centro escolar Club de Leones, el conductor de una motocicleta Placas 579-674, la cual es propiedad de una empresa distribuidora de agua y gas, se impactó contra un microbus turístico Placas 587-438. Nosotros venimos en la vía derecha y el chamaco en la mera curva le coló el carretón con la moto y fue a estrellarse a la microbus. Ahí está la microbus en su línea, en su derecha y la moto está metida a la izquierda. El carretón de atrás fue el que le coló porque el carretón no tiene para el otro lado. La moto está jalando el carretón y es una cosa inadecuada para el tránsito. Entonces lo mismo fue que lo hizo hacer ahí. Él cuando sintió que coló y en lo que yo venía, pues no tiró de otra manera a estrellarse a la microbus. Ahorita lo que van a hacer es responsable de tránsito. Venir, tomar las respectivas inspecciones y de ahí pues tiene que pagar los daños materiales que ha hecho. Luego de varios minutos de haber ocurrido este accidente, se hizo presente el propietario de la empresa dueña de la motocicleta y expresó que asumiría los gastos de los daños causados en el automotor. Vamos a arreglar la microbus, vamos a arreglarlo ahí, ya lo llevamos para el taller. Y en el caso del muchacho, ¿cómo está? Ahorita vamos a ver qué le pasó, porque según que perdió el control, lo vamos a ir a ver allá al hospital. No, no, está en económica. O los gastos materiales, ya lo vamos a arreglar. Como resultado de este percance vial, se invertirán alrededor de 700 dólares en reparar el microbus, más los daños causados en la motocicleta. Y en cuanto a lesionado, al cierre de esta nota, el joven permanecía en un centro asistencial, informó para Noti9 Samuel Robles.